Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. El estreno de Epasión de Gavilanes 2, una amplia oferta de largometrajes, una ficción hospitalaria estadounidense, telenovelas y un nuevo programa de reformas, formarán parte del catálogo de Mediaset España gracias a un acuerdo que el grupo ha firmado con NBC Universal Global Distribución. Epasión de Gavilanes 2 continúa la historia de la dinastía Reyes Elizondo con icónicos actores de la serie original y nuevos rostros en el reparto. Epasión de Gavilanes 2, secuela de la exitosa ficción colombiana que se convirtió en todo un fenómeno global con su emisión en más de 40 países, regresa a la televisión 19 años después de su estreno. La serie, que actualmente se está rodando en Colombia y se estrenará en España en exclusiva en Telecinco, reúne en su equipo artístico a emblemáticos actores de la ficción original, Mario Cimarro, Dana García, Natasa Claus, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Michelle Brown, que realizará una participación especial en la serie, junto a tres nuevos intérpretes Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo. Drama, venganza, amor y pasión conviven en el eje narrativo de este relato, que sigue las vicisitudes de los descendientes de la dinastía Reyes Elizondo, que se verán involucrados en un misterioso crimen que sacudirá los cimientos de la familia. Más de 40 películas, una serie hospitalaria, varias telenovelas y un programa de reformas se sumarán a la oferta de entretenimiento del grupo. Mediaset España también ha adquirido los derechos de emisión de un amplio portafolio de más de 40 largometrajes, como la aclamada película de terror y ciencia ficción El Hombre Invisible, protagonizada por Elizabeth Moss y Oliver Jackson-Cohen, y As Aventuras de Doctor Dulitel, comedia de aventuras y fantasía interpretada por Robert Downey Jr. y Antonio Banderas, que se estrenarán próximamente. El acuerdo también incluye la serie médica Chicago Med producida por Dick Wolf y que narra el intenso y caótico día a día en el Gafni Chicago Medical Center y las vidas de los valerosos médicos, enfermeras y personal que trabajan en este hospital, y el programa Escape to the Chateau, y un espacio de reformas en el cual los expertos en renovación de castillos Dick y Ángel Straubrich aconsejan a varias familias británicas que, como ellos en su día, han tomado la extraordinaria decisión de abandonar su casa y rehabilitar un castillo en Francia. Además, la adquisición de cuatro telenovelas de Telemundo forman parte de este acuerdo, E la Reina del Sur, en la que la actriz mexicana Kate del Castillo encarna a la narcotraficante Teresa Mendoza, E la Suerte de Loli, comedia interpretada por Silvia Navarro que muestra el giro inesperado de la vida de una mujer independiente tras recibir la herencia de una amiga, corazón valiente, una apasionante historia de amor, lealtad, valentía e intriga con dos mujeres guardaespaldas como heroínas, y Los Miserables, adaptación televisiva mexicana de la famosa novela de Víctor Hugo protagonizada por Araceli Arámbula. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.